Un helicóptero, que no os vea Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos de nuevo al Corre con Willa, es con el Tito Y hoy vamos a hablar otra vez de los desafíos especiales y vamos a hacer el desafío del depredador Voy a enseñar a activarlo, os voy a enseñar a completarlo y vamos a hablar un poco de estos desafíos Ya sabéis que la misión del depredador fue un desafío especial que pusieron y gracias a Dios decidieron dejarlo para siempre Es una misión que se encuentra en Caimanes, como siempre para ello vamos a tener que poner el cursor encima de Caimanes Acceder a las misiones como pone allí debajo del menú, en amarillo, pone misiones 7 de 7, si te dice un botón Muy bien, pues le das al botón y accedemos a la lista de misiones Una vez accedemos a la lista de misiones, una de ellas es bonificación, la jungla sea La jungla sea, la jungla sea, no les cabía, vale, no les cabía y han puesto pues la jungla sea Vale, así son ellos, le damos un clic y aceptamos Así repetiríamos cualquier misión, en este caso nos pide que hagamos el mayor número de veces posibles Hasta el día 8, vale, la misión del depredador que lo eliminemos No se especifica si es en grupo, o sea que seguramente será en solitario, vale, seguramente No se especifica dificultad, o sea que eso sí que podéis elegir de la dificultad Lo que pasa es que esta misión da 1500 puntos casi, de puntos de tier, vale Entonces yo la recomiendo hacerla siempre en extremo Además si no recuerdo más, el disparo que nos hace el depredador te mata igual de un toque en cualquier dificultad Entonces sería mejor hacerlo en extremo, por supuesto lo vamos a hacer en extremo Una vez activada la misión ya nos marca el primer punto con la mira láser que es de la película del depredador Que es ahí todo chulo, y nos vamos a teletransportar pues al sitio más cercano Por ejemplo a Caimanes Alpha y nos vamos a acercar ahí En Caimanes Alpha disponeremos de helicóptero automáticamente, por eso es un buen sitio para ir Y nos va a pedir la misión que visitemos primero esta posición Que es hablar con una chica y luego nos va a marcar otros tres sitios para visitar Que son las pistas de que está pasando en la jungla, vale, para detectar donde es la posición del depredador Y una vez visitadas esas tres pistas ya nos dice la posición del depredador, vale Pues vamos a visitar a la chica Fijaros que al lado de la chica hay una base, vale, con misiles Vale, recordad siempre usar el truco del Tito para esquivar los misiles, vale Y ya está, lo esquivamos, que es cambiar Eh, ¿cómo que misil? ¿Cómo que misil? ¡Hola! ¡Que ya estaba aparcado y todo! Bueno, esto ha sido un pequeño fallo mío Pero recordad, el truco para esquivar los misiles es cambiar de posición Te pones en el copiloto, así le alza una dirección y te cambias de copiloto Así el helicóptero, como habéis visto, esquiva el misil Lo que pasa es que, la verdad, debe ser un nuevo sistema de misiles Porque me ha disparado todo tan rápido que yo ya estaba aparcado Y como os habéis fijado, he salido del helicóptero Pero aún así me ha dado el misil, eh Bueno, hablamos con la chica, la chica está aquí asustada y llena de sangre ¿Vale? Siempre le podéis dar un poco más de realismo sobre la película Esto era un desafío donde conseguíamos una máscara Ahora no se puede conseguir la máscara ¿Vale? Ahora con este desafío especial Si quedamos entre los 10 primeros, cosa que va a ser bastante complicada Nos darán el paquete que os enseñé que está en la tienda Del paquete del depredador Que incluye armas, pinturas y una máscara del depredador Esas máscaras del depredador lo que tienen especial Es que cuando pones la visión térmica ¿Vale? Cambia la voz Y es una visión térmica como en la película Cosa bastante chula, ¿vale? Para eso nos tendríamos que ir a accesorios ¿Vale? Máscaras Y aquí buscar, si la tenemos Y recordarlo La máscara del depredador Aquí la tenemos, ¿vale? Que es esta máscara Recordar que hay muchas máscaras de las que tengo aquí Como el día de la caravera y todas estas Que son como esta con desafíos Pero tienen que estar activos, eh Ya los volverán a poner activos Y ya volveremos a hablar de ellos De cómo las consigáis, ¿vale? Por ahora no se pueden conseguir Hasta que no puedan estar activos Con esta máscara Si podemos escuchar Visión térmica ¿Cómo que eso? ¿Cómo que eso? ¿Veis? La jungla La jungla De caimanes De caimanes, mentira Eh ¿Veis? ¿Veis? Se oye así Y se ve como con la visión térmica del depredador Es un detalle bastante chulo que hicieron ¿Vale? Vale, pues simplemente la oímos Bla, 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 bla No me hace daño Porque no soy una amenaza Bla, bla, bla Y nos marca tres Tíos, ¿vale? Pues simplemente si hay visitar los sitios Vamos a visitar el primero, segundo y tercero Vamos para allá Como veis Muy sencillo Mientras llegamos en el minimapa Ya nos marca el círculo Fijaros Si me quito ya veis el círculo Y una vez entramos en el círculo Desaparece el círculo Pero en cuanto lo exploramos Nos vamos a la mitad del círculo ¿Vale? Automáticamente hace Pop Y nos marca Donde está lo que tenemos que investigar ¿Vale? Y ya Pues comprobamos Investigamos Y listo Aquí Oh Eh, investigar Se ha quedado bugueado No pasa nada Joder ¿Habéis visto esto? Esto no lo he hecho con un machete Es muy limpio Que precisión Claro, pues el leprador es un alien ¡Da, da, da! Vale, última pista Amigos y amigas Lo mismo Círculo ¿Vale? Lo investigáis un poco Y pum Ahí directamente Nos marca lo que tenemos que mirar ¿Y qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Por favor! Vamos a ver ¿Es un atrecho? ¿Es un atrecho? No, no, no Es la nave Oh Lo habéis oído, ¿no? Ya está por ahí acechándonos Ya está ahí el depredador Ya nos ha marcado automáticamente Donde tenemos que ir A buscarlo ¿Veis? Ahora os enseñaré los truquitos Antes de entrar en el círculo Pero vamos a acercarnos En el círculo Como veis no tiene pérdida Un kilómetro Recomiendo ir andando Podríamos pedir un helicóptero Y un helicóptero Lo que queráis Sin ningún problema Pero si no lo habéis hecho nunca Esta misión Recomiendo ir andando Porque como veis Os vais a ir encontrando por ahí pistas Mientras vais por Por la selva Muy chulas Y si habéis visto la película Os va a recordar Mogollón a la película Por encima son frases de la película Por ejemplo Mirad Me acerco a la sangre He visto algo Sea lo que sea ¿Qué textura tiene? Esto es de la peli ¿Crees que voy a tocarlo? Casi parece Sangre Sea lo que sea nuestro enemigo Sangra Y si sangre Podemos matarlo Podemos matarlo Eso es de la peli a tope ¿Veis? Si podéis seguir el rastro Del depredador Y os encontraréis Una escena por ahí Súper guapa Del depredador Si seguís Las pistas ¿Veis que hay sangre por aquí? ¿Veis? Por aquí Por aquí Muy chulo Vamos a ver si vemos la La esto entera Oh oh ¿Lo oís? Ya lo tengo por ahí Ya lo tengo por ahí acechando ¡Sosa! Depredador maldito ¿Veis? Aquí hay otra roca Con sangre ¿Veis? Pa 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 ¿Veis? ¿Veis? Y ya no se acecha Está muy guapa La misión Y si estáis atentos Veréis como acaba con un soldado Ahí está Miradlo Vale Si estáis atentos Veis ese soldado ¿Vale? Ese lo va a matar el depredador ¿Veis? Bueno primero lo mato yo ¿Qué coño es eso? Ahora mato yo al depredador ¿Vale? Y otra vez ¿Veis? Es mola mogollón por las escenas ¿Habéis visto que lo levanta ahí? Pa' acabar con su sufrimiento Le he disparado yo Y atravesado a él ya depredador Realmente ya tendría que estar muerto Depredador Y lo bueno de este De este enemigo Es que no muere ¿Vale? Está aquí Siempre está vivo ¿Vale? Está con los ojitos abiertos Miradlo Miradlo ¿Veis? Está ahí Está haciéndose el muerte ¿Veis? Que mueve pestañe y todo Y dice Eh que no me ha hecho daño No te preocupes Se está haciendo todo el muerto Bueno y ya nos acercamos al depredador ¿Vale? Ya veis que estamos a 200 metros Y ya hay un círculo Una esfera Espera que me quito ¿Vale? Veis una esfera en el minimapa Cuando entre ahí Ya no vais a poder usar Ni el dron Para resucitar a vuestros amigos Ni nada ¿Vale? Nunca lo hemos hecho de esta manera Pero me habéis comentado que Se ve que es una manera bastante fácil Y os quiero enseñar la manera fácil ¿Vale? Lo que podéis hacer antes de entrar es Pedir matones a sueldo Pedir distracción ¿Vale? Pedirlo todo antes ¿Vale? O sea Si queréis aquí Podríais pediros O acercaros un vehículo militar ¿Vale? También podríais ir allí Acercaros un vehículo militar Todo antes de entrar aquí Porque cuando entremos aquí Muy bien Cuando entremos aquí Ya no podremos usar Lo que es El dron ¿Vale? El dron ya no se podrá usar Ni nada ¿Vale? ¿Qué armas recomiendo? En principio cualquiera En principio ya lo hemos hecho Con pistola Lo hemos hecho con casi Hasta melee Lo hemos intentado No se le puede dar a melee ¿Vale? Pero ¿Qué recomiendo yo? Pues un HTI Por ejemplo Y un subfusil Aunque en principio Con la HTI No vais a necesitar Ni recargar balas Ni nada ¿Vale? Con un buen rifle de francotirador O una buena metralleta Lo hemos hecho también Con cualquier metralleta Y en principio También nos vale ¿Vale? La 850 Bren A mi por ejemplo También me gusta mucho Pero elegir la que más os guste ¿Vale? Y no os preocupéis Yo os recomiendo HTI HTI Sin ningún problema Ya sabéis como desbloquearlas En el canal Tenéis el vídeo Y si no ya sabéis Que poniéndose encima De cualquier arma Ahí arriba os dice Donde desbloquearlas ¿Vale? Si me acuerdo Lo pondré en el vídeo Y ya entramos en el círculo Y empieza la fiesta ¿Vale? Trucos Para hacerlo súper fácil Jugar en solitario Porque así estarán Vuestros tres amigos Estos Los bots Que os servirán de blanco Así no solo os dispararán A vosotros Buscaros esta roca ¿Vale? Esta es la roca preferida Del tío Del Tito ¿Vale? O una de ellas ¿Vale? Que está en latitud 16.95 Longitud 59.76 ¿Por qué? Si no lo habéis visto Ya los vídeos Que os he hecho en el canal La roca nos va a servir Para ir pivotando Y esquivando muy fácilmente Si nos ataca por aquí Nos pondremos detrás de la roca Por el otro lado Si nos ataca por aquí Detrás de la roca Por el otro lado ¿Vale? Luego recomiendo La visión nocturna ¿Vale? No recomiendo La visión nocturna Esta del depredador ¿Vale? Ya lo hemos hecho Con esta visión nocturna La verdad es que Al pobre depredador Lo hemos matado De todas las maneras Del mundo Pero os lo voy a enseñar Cómo hacer fácil La mejor manera Es con la visión nocturna Normal ¿Vale? Es con la visión nocturna Normal Vamos a ponernos Alguna chula ¿Vale? A ver ¿Qué tenemos por aquí? ¡Eh! 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 No! Vamos a ponernos El purito Que es el que lleva ¿Vale? Es el que lleva El... El este El... El... El de la... El... ¡Suelzenager! ¿Vale? Que se me ha quedado Todo bloqueado El Arnold Schwarzenager Este es el puro de Dutch Que es el que usa En la película ¿Eh? Recordad que fumar es malo Pero en los videojuegos No nos afecta ¡Ja, ja, ja, ja! Eh... Pues este es el mismo Que lleva en la película De depredador Entonces lo vamos a matar Con el puro depredador ¿Vale? Así Y os recomiendo Ponernos la visión nocturna Ah, y la visión térmica Porque va a ser muy fácil Encontrarlo ¿Vale? Sacaros la HTI Y estar preparados Para pivotar en esta En esta En esta Mirad ¿Veis? Ha salido allí ¿Lo veis? Bueno Ha salido allí Lo veis Lo habéis visto ¿No? Se le puede disparar En las transiciones Él sale Se pone todo chulo Hace Ahí se le puede disparar ¿Vale? ¿Veis? Mientras está así corriendo No recomiendo disparar Es gastar balas No gastéis balas Solo gastar balas Cuando él se os marque En... En... Así ¿Vale? Se os marque Su visión térmica total ¿Vale? Es esperar Es paciencia Y esquivar Estar atentos Porque él cuando sale Os pondrá un rayo Que con la visión térmica Veréis ahora mismo Que se ve súper mal ¿Vale? En las transiciones Sí que se les puede dar ¿Veis? Que le hemos dado En las transiciones Sí Recomiendo no recargar Hasta que no hayáis gastado Tres o cuatro balas Porque os puede pillar ¿Veis? ¿Veis? Os puede pillar así En... En un... En un refugio ¿Vale? En un repiente De estos Os pillan un repiente Y podéis estar recargando Y es importante Siempre tener una bala Entonces recargar Cuando os quede Solo una bala O todo eso Para estar listo Para disparar ¿Vale? Y nada Simplemente es esperar Y eso Vamos a ver Si me ataca una vez Vamos va Depredador Y lo reviento El objetivo El objetivo ¿Veis? Él sale Y os marca ¿Veis? Con ese láser ¿Vale? Si os marca a vosotros Rápidamente Transición ¿Vale? En las transiciones también Si os marca a vosotros Con el láser Rápidamente os tendríais Que ir detrás de la roca Para que nos dé ¿Vale? O un árbol Lo que queráis Yo recomiendo la roca Que lo hemos hecho mil veces Este desafío en extremo Y nunca ha habido Ningún problema con la roca ¿Vale? Ya está Ese es el truco ¿Vale? Si estáis Si os movéis Por lo que es El césped ¿Vale? ¿Veis? Que él marca a un amigo vuestro Y dispara ¿Veis? Para eso están Cada vez que dispara Él mata a un enemigo ¿Vale? Lo mata Toma Lo mata sí o sí Entonces si estáis Si estáis con los bots No os preocupéis Porque ya van resucitándose Entre sí ¿Veis? Si te marca Te vienes aquí detrás ¿Veis? Para que no os dé ¿Os habéis fijado? ¿No? ¡Pum! Os venís detrás de la roca Para que no os dé Depende de donde os marque Recordad que aquí Ya no podéis pedir Distracción ni nada Por eso hemos pedido Los matones a sueldo Y todo antes ¿Veis? Ahora ha marcado Un matón a sueldo Lo veis ahí en el suelo Y lo ha matado En transición Le podéis dar ¿Ok? ¿Comprendéis? Sin la visión térmica Os sería un poco más difícil Localizarlo Tanto a él Como el láser ¿Vale? ¿Veis? Es un poco más complicado Se le puede localizar igual Pero es un poco más complicado ¿Vale? Voy a recargar Porque yo siempre suelo recargar ¿Vale? Si os dais pisa Y le disparáis Y recaráis Muchas veces No os pillará sin Recargando Pero muchas veces sí ¿Vale? Sin embargo Como habéis visto Sin la visión térmica El láser casi ni se ve ¿Vale? Y... Y a él no se le ve casi Con la visión Mira, ¿veis? Me apunta Me voy detrás de la roca ¿Os habéis fijado? Detrás de la roca Y ya entonces lo busco ¿Veis? ¿Veis? Está ahí Cuidado que eso explota ¿Vale? ¡Pum! Rápido Vale, no le da Os subí un paquete ¿Vale? ¡Pum! Le dais ¿Vale? Y ya está Os volvéis a vuestra roca rápidamente ¿Veis? Para poder esquivar ¿Vale? Llegará un momento Que él se enfadará Y se da Es la segunda fase Y la fase final Que él ya Aparece todo el rato ¡Pum! Y dispara Desaparece Vuelve a aparecer ¡Pum! Y dispara Por eso es muy importante Que vuestros compañeros ¿Veis? Estén Me voy detrás de la roca ¿Veis? ¿Os habéis fijado? ¿No? El truco de la roca Yo creo que está Súper explicado ¿Veis? Y entonces apuntáis Y disparáis ¿Vale? Sin ningún problema Y ya cada vez que le disparáis Él cambia de posición ¿Vale? Toma Hasta luego Está a punto de enfadarse Está a punto de cabrearse O sea que Está la cosa Unos cuantos tiros ¿Vale? Si queréis podéis contarlos No sé si son 10 No sé si son 15 No sé Los estamos haciendo todos O sea Siempre os pongo Todos los disparos que le hacen Y es hacer esta Recordad Hasta el día 8 Es hacer este desafío No nos pide dificultad Recordad Podéis hacerlo De dificultad Que queráis Pero yo recomiendo En extremo Por lo del tier Pero No Lo tenemos que hacer ¿Cuantas más veces? Pues mejor Porque solo los 10 Primeros Que ahí lo hayan hecho Más veces Imaginaos toda la gente Que juega al juego Todo eso Lo que peña que puede ser O sea que igual Es un poco complicado Conseguirlo ¿Vale? ¿Veis? Roca Cuando él me dispara Yo enseguida Me voy a mi roquita ¿Vale? De ahí que os recomiendo Estar encima de la roca Lo que os decía antes Si corréis por el césped Tiene otras armas Por eso no lo recomiendo Se pondrá en los árboles Y os tirará unos Os tirará unos círculos Que solo veréis Con la visión térmica Que explotan Y matan a todos Los que hay alrededor En la roca No os tira No os tira Esa No os tira Esa mina ¿Vale? Por eso la roca Es un chollo ¿Vale? Esto está a punto Esto está a punto Esto está a puntito Cuidado Roca ¿Vale? Siempre roca Y os podéis tumbar Si queréis Para más Para más esto ¿Vale? Para más seguridad Voy a recargar Porque este tío Está cabreado Ya seguro ¿Veis? Ya está cabreado ¿Veis? Ya sale todo el rato ¿Os fijáis? Os fijáis que ya sale todo el rato ¿Vale? Ahora mucho cuidado ¿Veis? Porque ahora es el momento Que os pilla ¿Veis? Ahora es el momento Que os pilla Subiendo una roca Y eso Es que os lo he dicho Este es el momento Que os pilla Porque aparece tan rápido Que mientras subís A la roca Os puede pillar Culpa mía No pasa nada Que tenéis tres vidas ¿Vale? Pero os tenéis que dar rapiza Antes de que maten A vuestros compañeros ¿Vale? Puede pasar que alguna vez Maten a vuestros compañeros Y no haya nadie Para resucitaros ¿Vale? Cuidado porque ahora No sabemos dónde está ¿Vale? Está ahí Ahí está Vale Perfecto Cuidado ahora Al subir de la roca Recomiendo Recomiendo subir Por Recomiendo subir Por Sin escalar Vale Estoy muerto ¡Oh! ¡Oh! Me lo están complicando ¿Eh? Y solo queda un amigo Vivo Si lo matan a él Se acabó ¿Vale? Pero bueno Para que veáis que se puede complicar Pero la roca es lo mejor Nunca me había pasado esto La verdad Pero puede pasar Que te quedas enganchado en la roca Te sale al lado Y se ha ido a resucitar A su amigo Madre mía Resucítame a mí Que te puede matar el tío No lo entiendo Es que soy el único Que os puedo salvar realmente Solo nos queda una vida ¿Vale? Vale La he liado ¡No! Me mata ¡Uh! ¡Uh! Vale Mucho cuidado ¿Eh? Vale Ahí está Vale No me quedaban balas Perfecto Cuidado Nos está disparando a nosotros Cuidado Cuidado Cuando no sabéis bien A quién dispara Cubriros Oh, está allí No lo veo Ah, ya lo veo Lo estoy viendo más difícil Que nunca O sea No os engaño ¿Veis? Eso es la mina Me he equivocado de botón Ya está Estoy muerto Quítalo No lo quita Estoy muerto No Me he equivocado de botón Y ahora van dando el tío Ostras Dios mío Me pasa todo Familia ¿Dónde está? Ah, está allí Nunca me había pasado todo esto La verdad es que estoy flipando Va, otra mina Fijaos las minas Nunca me había tirado minas Estoy flipando Lo quieren complicar Es la vez que más difícil Me lo está poniendo Pero ¿por qué tira minas ahora? Nunca lo había visto Igual lo han cambiado Ahí está Estás muerto, chaval ¿Eh? ¿Pero qué ha pasado? Toma Muerto Creo Sí, muerto Familia ¿Veis? Una vez muerto Tenéis que huir ¿Vale? Lo tenéis que rematar ¿Vale? Le pegáis un tiro ¿Veis que está ahí todo guapo? O os esperáis un rato Y él también vale ¿Vale? Pero le pegáis un tiro ¿Veis? Y él ¿Veis? Y hay que huir ¿Os fijáis que os pone un círculo? ¿Os fijáis, no? Que os pone un círculo Donde estoy yo En el minimapa Pues hay que salir rápido de ahí ¿Vale? Hay que salir rápido de ahí Porque si no salís del círculo Morís ¿Vale? Mirad el círculo en el minimapa Lo estáis viendo ¿Vale? Me he quitado yo Y tenéis que salir porque si no no os cuenta ¿Veis? Yo ahora hace esta superanimación Y ¡BUM! Me explota Si estáis dentro Os mata Y no os cuenta el desafío ¿Vale? O sea que es importante salir por eso Ya tenéis en el carácter Mil veces Cómo lo hemos matado Y cómo nos hemos quedado A cara a cara con él Para que lo veáis bien ¿Vale? Y veis nos dan 4129 puntos de 10 Y ya nos habría contado Una vez para el desafío Que tenemos hasta el día 8 El desafío especial Son desafíos especiales Que van a durar dos semanas Y que solo les van a recompensar A los 10 primeros ¿Vale? La primera semana Nos dirán En qué posición está la gente Para que sepamos Cuántos depredadores han matado Por ejemplo Y la segunda semana ¿Vale? Será la última semana Esta semana Es la primera semana Para prueba es especial Solo dura una semana Tenemos hasta el día 8 Y veremos quién gana El tío o no Porque habría que matarlo ¿Veis? Ahora habría que hacerlo otra vez Y 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 otra vez Pero Aunque no queráis hacer el desafío Os lo recomiendo Matarlo una vez al menos Que es Se puede poner interesante En extremo Y os lo pasaréis muy bien Y con estos truquitos No será muy complicado Matarlo Todas las veces que queráis ¿Vale? Todas las veces que queráis Amigos y amigas ¡Mucha suerte! Nos vemos mañana Con mucho más Ghost Record Willens Espero que os disfrutéis mucho Suscribiros Dar al like Nos vemos en el próximo Un abrazo muy fuerte